Cuando miro tus ojos sin brillar Cuando miro tus labios sin hablar Cuando miro la sombra del madero tu altar Es que entiendo el precio que tuviste que pagar Y hoy de rodillas a los pies de esa cruz Por hoy fue tu amor por mí que te llevó a la cruz Fue ese amor que solamente tienes tú Y esa tarde allí clavado por tu sangre Me libraste mi Jesús Fue tu amor por mí que te llevó a la cruz Fue ese amor que solamente tienes tú Y esa tarde allí clavado por tu sangre Me libraste mi Jesús Cuando miro tus manos sin sanar Cuando miro tus pies ya sin andar Cuando miro los clavos que ayude a martillar Sé que valgo la sangre de quien tuvo que pagar Y de rodillas a los pies de esa cruz Fue tu amor por mí que te llevó a la cruz Fue ese amor que solamente tienes tú Y esa tarde allí clavado por tu sangre Y esa tarde allí clavado por tu sangre Me libraste mi Jesús Fue tu amor por mí que te llevó a la cruz Fue ese amor que solamente tienes tú Y esa tarde allí clavado por tu sangre Y esa tarde allí clavado por tu sangre Me libraste mi Jesús Fue el precio que tuviste que pagar Cada gota de sangre en el altar Fue por mi Fue por mi Amén